Presidente, Anitta. Gracias, señor presidente. Bueno, yo me voy a sumar a las palabras de los senadores, adhiero a todas ellas, con respecto a este pacto del 17 de junio, pacto de Güemes convocado por el gobernador de la provincia de Salta, por nuestro gobernador. Bueno, entendiendo por sobre todas las cosas la situación que está atravesando la provincia, una situación económica muy complicada, entendiendo también el esfuerzo que está realizando la provincia para poder tratar de subsanar las situaciones que se nos están presentando por la desfinanciación desde Nación a la provincia. Quiero aclarar algunos conceptos que se emitieron también desde el gobierno nacional, diciendo que las transferencias, por ejemplo, no automáticas, que eran fondos discrecionales que llegaban a las provincias, en realidad en esas transferencias no automáticas, que se financian con fondos no coparticipables como el Fondo País, el Fondo del Cheque. Están, por ejemplo, dentro de esas transferencias el subsidio al transporte, el incentivo docente, los remedios a los pacientes oncológicos, los módulos focalizados, que son los alimentos que llegaban a nuestras comunidades originarias. Y después tenemos un aspecto que es uno de los más importantes, que es en cuanto a la obra pública. Y con mucha sorpresa nos informaron de que Nación envía a la provincia un orden de prioridades, de obras. Son 2.300 obras que tiene la Nación dentro de la provincia de Salta, entre capital y el interior. Algunas de esas obras son, por ejemplo, las 1.136 viviendas en capital, las 771 viviendas en el interior. Algunas de esas obras también son, por ejemplo, el centro de convenciones de Cafayate, la terminal de Güemes, la repavimentación de la Ruta 34, la repavimentación de la Ruta 16, que va por mi departamento, los tres tramos entre San Antonio de los Cobres y Olacapato, la Ruta 40, el Puente de Vaqueros y la Circunvalación, el acceso a la Candelaria, la Ruta 35, y acá está el Senador, por ese departamento, la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la zona sur de la capital salteña, y el hecho de que no se haga esta obra perjudicaría todo lo que es el cauce del río Juramento, río Juramento que pasa por mi departamento. Las nueve escuelas, nueve escuelas nuevas, que se iban a construir, una de ellas también en Joaquín B. González. Y lo que me llama poderosamente la atención, y hago este informe para que lo puedan entender, es que desde Buenos Aires envían, con la numeración del 1 al 8, las prioridades. Las prioridades para nosotros en la provincia. O sea, desde Buenos Aires nos dicen cuáles son el orden de prioridades de nuestras obras. Y la verdad que yo no entiendo, o sí entiendo, de que desde Buenos Aires no entienda la importancia de que se terminen las casas en Nuestra Señora de Talavera, o que se terminen las viviendas en Apolinarios, Arabia. No entiendo, quizás, o ellos no entienden, la importancia que tiene la Ruta 16 y nuestro corredor bioceánico. Entiendo que no comprendan la importancia de la Ruta 934 en el tramo de Rosario de la Frontera a Metán, una ruta con altísimo índice de accidentes de tránsito. Entiendo que no comprendan la importancia de la autopista Pichanal-Orán, y no lo entienden porque no lo conocen. Porque no conocen el interior de la provincia, no conocen el interior del país. Y sería tan bueno poder reunirse con los gobernadores, con los ministros de infraestructura de las provincias, y decir, bueno, si vemos un acuerdo, ¿no? Cuáles son las obras prioritarias para ustedes, y no desde Nación. Ellos, decir cuáles son nuestras verdaderas obras importantes. La verdad que adhiero completamente a esta convocatoria que hace el gobernador de la provincia de Salta, y decía un senador, no importa quién la convoque, porque de verdad no importa. Acá lo importante es que todos los salteños estemos conscientes de la falta de federalismo. De que no importa una provincia del norte, como no importan muchas de las otras provincias del norte, y hemos estado hace poquito, la semana pasada, en el Parlamento del Norte Grande, y la verdad que escuchamos al resto de los legisladores de las otras provincias hablar exactamente de lo mismo y tener exactamente los mismos problemas que tenemos nosotros. Y digo que estoy convencida de adherir a este pacto de Güemes, justamente que tiene el nombre de un héroe que peleó y defendió el federalismo y que esta patria pudo ser independiente gracias a las luchas en el norte. Y creo que tampoco debemos olvidarnos, hoy justamente se presentó un proyecto acá en la legislatura repudiando el cierre de Radio Nacional, porque no se trata solamente de una radio, sino de las personas que allí trabajan, de trabajadores de muchos años. Sesiones pasadas también hablábamos de cierre del Instituto de Agricultura Familiar Campesina Indígena, y acá uno de los senadores hacía referencia a eso y lloraba porque nadie más que él entendía el significado y la importancia de este instituto para nuestras comunidades. Y en esta convocatoria que hace el gobernador a los diferentes sectores políticos, a los diferentes gremios, a las diferentes entidades que conformamos esta sociedad, creo que lo hace con el convencimiento de decir, bueno, acá estamos todos los salteños defendiendo lo que nos corresponde por derecho. Y la verdad que no tenemos que pensar que es una convocatoria desde un sector político. La convocatoria la hace el gobernador porque es el gobernador de la provincia de Salta y es quien él lleva adelante todas las gestiones. Y la verdad que con mucha tristeza veo cuando dice que se reunió el gobernador o algún funcionario o algún ministro y volvieron así como fueron. Porque hasta acá ningún medio de diálogo, ningún canal de diálogo hizo posible que se puedan revertir situaciones. Hemos escuchado también en sesiones pasadas a los legisladores, a los senadores, a hablar del incentivo docente. Y dolorosamente vemos o veíamos el día previo quizás a que cobren el sueldo ya estaban los docentes haciendo cola para cobrar el incentivo docente. Así que con el convencimiento de que estamos defendiendo los derechos de todos los salteños es que adhiero, junto a todo mi bloque, a este pacto de Güemes. Gracias, señor presidente. Gracias, señora senadora.